Las administraciones departamentales y municipales interesadas en el programa de vivienda de interés prioritaria deberán radicar en la regional FINDETER que corresponda los documentos jurídicos y técnicos del respectivo proyecto habitacional antes del 20 de junio. El Ministerio de Vivienda, en cabeza de Germán Vargas Lleras, invita para que los alcaldes que aún no se hayan vinculado aprovechen los últimos días de esta convocatoria. El programa prevé los 32 departamentos, pero en aquellos departamentos donde las autoridades no nos habiliten tierra va a ser imposible hacerlo. Yo mencioné aquí algunos casos de algunos departamentos que a la fecha no han inscrito sus programas. En aquellas regiones donde las autoridades locales no inscriban programas, los porcentajes a ellas asignadas se distribuirán entre quienes sí han manifestado interés en el programa. Porque si bien la meta es llegar a todos lados, el Gobierno Nacional no tiene instrumentos para habilitar tierra en lo local porque esa es una competencia muy propia de los municipios. Un municipio que no quiera acceder al programa estará excluido. No es obligatorio. Es importante mencionar que los predios que se postulen deben estar ubicados en suelo urbano. Una vez se haga la respectiva presentación, FINDETER se encargará de analizar la prefactibilidad de los lotes. Sin embargo, su radicación no implicará la obligación para el Ministerio de Vivienda ni para FINDETER de dar viabilidad de los mismos sin previo estudio.